El caimán El caimán El caimán Antiguas crónicas de los primeros exploradores que recorrieron Venezuela dan cuenta de enormes cantidades de cocodrilos en cada remanso de nuestros ríos llaneros. De hecho, el famoso explorador Alexander von Humboldt anotó que pensaba imposible que algún día lográramos eliminar a estos animales. Lamentablemente, varias décadas de cacería y explotación no sustentable han puesto a esta especie al borde de la extinción. Hoy Río Verde agrega un nuevo elemento a la mezcla. Un grupo de ecoturistas, mediante un aporte económico, quieren hacerse partícipes de la reintroducción de este animal de vuelta en su entorno natural. En Río Verde, iremos tras la pista de una verdadera leyenda de los llanos, el caimán del Orinoco. El crocódilos intermedios es el más grande reptil del neotrópico y uno de los más grandes del mundo. Alcanza una talla máxima de 6 metros. Se caracteriza por su hocico estrecho y largo. Sus placas cervicales se disponen típicamente en dos filas unidas. Tiene extremidades cortas, con patas palmeadas, lo que facilita su movimiento en el agua. La coloración puede ser gris clara, amarillenta o gris oscura, y de vientre pálido sin manchas. Tiene dientes afilados, diferenciándose de las babas por ser visible el cuarto diente inferior cuando su mandíbula está cerrada. Como parte de nuestro recorrido por el Lato Mazaguaral, estoy con el biólogo Omar Hernández, quien es director general de FUDESI y el encargado del Programa Nacional de Conservación del Caimán del Orinoco. Omar, cuéntanos, ¿cuándo se inició este programa y por qué? Bueno, mire, este programa inició en el año 84 aquí en el Lato Mazaguaral, básicamente lo que es la cría en cautiverio, con fines de producir crías para la liberación y recuperar las poblaciones silvestres. ¿Y en qué consiste la depredación del caimán? ¿Por qué lo depredan? Bueno, básicamente hay varias razones. Primero, la razón natural, que son los depredadores de huevos, que cavan los huevos para comérselos, los que se comen las crías. Se piensa que en el primer mes de vida el 90% de las crías son depredadas. Y luego el hombre. El hombre sigue matando a los adultos, que es la principal razón de extinción, y el hombre también se come los huevos. O sea, ¿fue el hombre el que llevó al caimán al borde de la extinción? Sí, claro. El caimán era sumamente abundante a principios del siglo XX. Y bueno, debido a la calidad de su piel, fue que realmente fue cazado indiscriminadamente hasta llegarlo al borde de la extinción. En Venezuela deben estar naciendo unos 3.000, 4.000 caimáncitos al año en los diferentes ríos. Y si uno pudiera colectar esos animales y cosechar la mitad para carne y piel, eso pudiera financiar el programa tranquilamente. Y esto sin afectar las poblaciones naturales. Exacto, porque acuérdate que como la gran mayoría de las crías se mueren, entonces simplemente es aprovecharlo que se va a morir de forma natural. Claro que sí. Entonces ahorita vamos a agarrar los animales, vamos a medirlos, vamos a pesarlos, vamos a marcarlos. Básicamente con la finalidad de ver si se puede hacer un seguimiento a estos animales una vez en el río Capanaparo. Y acuérdate que estos animales se estresan muy fácil, ¿no? Claro. Entonces una manera que no se estresen tanto es tapándoles los ojos que ellos no vean, ¿no? Entonces en esta cesta es donde vamos a colocar los animalitos. La gran mayoría tienen 11 meses en realidad, porque ellos nacen en el mes de mayo, ahorita estamos en el mes de abril. Un lote nace aquí en el ato, pero completamos, digamos, el lote de animales con un neonato que vamos a recoger en el río Capanaparo ahora a mediados de mayo. Oye, excelente. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Ok. Y bueno, ahorita lo que vamos a proceder es acercarlos y a meterlos en la cesta. ¿Qué pasa? Mira, pues, tiene ímpetu. Bueno, aquí está el futuro del programa de conservación del caimán del Orinoco. Se nos han unido Federico Panting y Álvaro Velasco, quienes también son parte importante del programa de conservación del caimán del Orinoco. Álvaro, cuéntame un poquito, ¿cuáles son las expectativas que tiene el programa de conservación? Mira, seguimos trabajando en esto. Hoy vamos a salir ya aquí a Capanaparo con 240 y tantos animales a ser liberados. Y veo que tienen una plaquita de metal aquí. ¿Esto es para identificarlos? Eso es para identificarlos, exacto. Tienen dos. Tienen uno en la pata, vamos a decir, tracera derecha, esta pequeña que está acá, que se les coloca cuando nacen. Y también ahora estamos implementando un corte en la escama simple. Como puedes ver, esta es la segunda escama. Claro, una manera de identificarlos inmediatamente. En su medio ambiente natural, un animal como este, ¿de qué se alimentaría? Principalmente peces. ¿Qué el caimán del Orinoco tiene esta fama de depredador, de persona, si se alimenta de peces? Mira, porque lamentablemente la historia, y vamos a decir, la cultura ha, de alguna manera, ayudado a crearle esa mala fama. ¿Qué es lo que ocurre? Que los pocos que quedan se comen el ganado, o se comen el perro, o se comen las gallinas en las zonas aledañas donde ellos se encuentran. Entonces la gente cree que es un animal peligroso. Pero no hay ningún reporte en los últimos 30, 40 años de un conflicto, este, el caimán del Orinoco, por zona. Mira, nosotros como grupo especialista de cocodrilo, de la mano, con Omar y Fudesi, de Lato, Mazabaral, donde estamos, lo que estamos vendiendo y ofreciendo a la gente donde hay caimanes del Orinoco, es que para ellos es más valioso. Este ejemplar vivo, donde turistas pueden venir a verlos, y ellos prestarían un servicio y ganar dinero, a que los estén cazando porque se les come una gallina. Ya hace año y medio, con Río Verde, organizamos una travesía, también aquí en Mazabaral, donde vinieron unas 20, 30 personas. En esta oportunidad, también, de la mano de Río Verde, se montó otra travesía para liberación, y si no me equivoco, tenemos 70 personas que vinieron a participar de este proceso, y parte del dinero que ellos obtienen de esta travesía va a ser invertido, o va a ser donado para el programa. Es muy importante involucrar a todas las personas dentro del programa. La conservación no está en manos solamente de los expertos, está en manos de todo el mundo. Tú lo has dicho mejor que yo. Y ya aquí, ese animal se queda tranquilo. Y lo pone aquí. Al regreso, veremos cómo es posible fusionar el gran esfuerzo de conservación de esta especie, con la realización de actividades ecoturísticas. Me encuentro con Hanel Alas, quien es el cuidador encargado de los animales aquí en el zoo Creadero, y que nos va a permitir observar la alimentación de los cocodrilos o caimanes. Este es el llamado para que ellos atiendan cuando se van a alimentar. Claro, eso. Este sonido... Este sonido imita a cuando uno los alimenta, este es el llamado que ellos tienen. Ellos ya están acostumbrados a este sonido. Bueno, vamos a intentar con este que se acercó. Ajá, y me contaba, Hanel, que estos son una pareja. Una pareja. Esta es la hembra y aquel es el maestro. Ella es una pareja, la pareja más vieja que hay aquí, de caimanes reproductores. Ese tiene 4 metros 40. ¿Y cómo cuánto pesara ese animal? Ponle tú unos 500 aquí, más o menos. La última vez que se pesó, 500. Y estos eran animales que existían en gran número en los ríos de Venezuela. Sí. Y el macho está ejerciendo su dominio ahí. Y es enorme, de verdad que sí. Enorme. Y ahí está. Las portentosas mandíbulas del caimán del Orinoco. Se ha estimado que un animal de estos puede ejercer hasta mil kilogramos de presión por centímetro cuadrado. O sea, suficiente para partirte en dos como si fueras un palillo. La distribución actual de crocódilos intermedios está muy fragmentada. Por lo que es poco probable que sus agrupaciones persistentes conformen una metapoblación. En cada una de las localidades donde se encuentra la especie, enfrenta amenazas de diversa índole. En todas ellas ocurren muertes de ejemplares en redes de pesca, caza furtiva para el consumo de carne, el aprovechamiento no sustentable de su piel, la extracción de sus crías para la venta, o se les da muerte por considerarlos animales peligrosos. Y bien, estamos en medio del campamento de esta travesía con río verde. Estas personas que han venido hasta aquí no son expertos en cocodrilos, pero tienen un gran entusiasmo y una gran curiosidad de entender en qué consisten los esfuerzos de conservación que se llevan a cabo. De hecho, ellos han recorrido un camino arduo y difícil para llegar hasta este punto, donde se van a liberar más de 200 cocodrilos del Orinoco de vuelta en su entorno natural. Tienen el deseo de ser partícipes de un esfuerzo que podría mejorar el estatus de una especie que está al borde de la extinción. El equipo de río verde logró congregar a más de 100 personas interesadas en la conservación del caimán del Orinoco, en una impresionante travesía que partió desde Caracas y recorrido más de 500 kilómetros para así colaborar con esta importante iniciativa que intenta mantener e incrementar las poblaciones de crocódilos intermedios en la región. Este es uno de los socrianos más viejos del país y es el que más aporte ha dado a los programas de conservación del caimán del Orinoco del país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estos son parte de los más de 200 cocodrilos o caimán del Orinoco que están a punto de ser liberados aquí en el río Capanaparo. Esto es parte del esfuerzo que lleva a cabo el programa de conservación de esta especie aquí en Venezuela. Y bueno, no puedo negar que yo siento un enorme placer al aportar mi grano de arena y ser parte de este incentivo a la conservación de la que probablemente sea mi especie favorita en todo el mundo. La leyenda del llano, el caimán del Orinoco. Toda una vida que se resume en este momento. De eso se trata, de aportar un esfuerzo pequeño, pero que haga la diferencia. El cocodrilo del Orinoco. Un juvenil que en unos años podría ser ese enorme animal que cautiva la imaginación de las personas. Y tengo el placer, el privilegio de poder soltarlo yo. Mi pasión por esta especie solo alcanza a crecer cada día. Es por ello que realizar este tipo de actividades en pro de su conservación se ha convertido en una de mis misiones de vida. Y al regreso realizaremos un recorrido nocturno por uno de los más importantes caños de las sabanas en busca de la leyenda del llano, el caimán del Orinoco. A lo largo del programa seguramente me ha escuchado alternar caimán y cocodrilo. No se confunda. La palabra cocodrilo es de origen griego, mientras que la palabra caimán es de origen caíno y fue traída a Venezuela por los colonizadores europeos a través de sus rutas por las islas del Caribe. Ambos términos se refieren al mismo tipo de animal, de manera que queda a su elección el que usted quiera usar. Lo importante es recordar que estos depredadores son tremendamente importantes desde el punto de vista ecológico y aunque puedan resultar un poco peligrosos, con respeto y precaución podemos compartir el mundo al cual ellos contribuyen a mantener sanos. Y ahora a descansar. Cuando caiga la noche realizaremos un recorrido nocturno con Omar Hernández y Álvaro Velasco para tratar de tener contacto con el cocodrilo del Orinoco en su hábitat. Antes de iniciar el recorrido, es importante recordar que la distribución geográfica de la especie abarca la cuenca del río Orinoco y parte de la del Meta en Venezuela y Colombia. Como complemento de su condición de depredador nocturno, los ojos del cocodrilo poseen una estructura denominada tapétum. Esta está compuesta por un grupo de células especiales que le permiten amplificar, refractar y reflejar la luz de manera que el cocodrilo puede cazar en una oscuridad casi total. Cuando es expuesta a un halo de luz brillante, el tapétum intensifica su actividad y el ojo del cocodrilo aparece como una brasa. ¡Suscríbete al canal! En esta búsqueda, resulta imprescindible realizar el desplazamiento en absoluto silencio para no espantar a los caimanes. Bueno, aquí tenemos lo que vinimos a buscar, el caimán del Orinoco. No es ejemplar gigantesco, el patrullero ni el tuerto del bramador, sino un pequeño sobreviviente. No tiene placa, no es de los liberados. Este animal nació aquí y bueno, ahora se lo voy a pasar a Omar y a Álvaro para que le hagan su muestreo. Y bien, aquí no ha habido nada de charlatanería. Hemos trabajado con los expertos en cocodrilos de Venezuela y nos han medido y pesado un kilo y más de 70 centímetros de futuro. Depende de todos nosotros hacer que este esfuerzo pueda finalmente devolver a la leyenda del llano a su hogar. Los ríos y caños de Venezuela. Así que, aquí va. A finales de los años 50, la operación comercial de aprovechamiento de piel del caimán del Orinoco cesó. Simplemente porque no era rentable salir a buscar caimanes porque no había. Sin embargo, anoche recorrimos el río Aguas Abajo y tuvimos la oportunidad de ver unos 20 animales. ¿Qué te parece eso, Álvaro? Cuéntame tu impresión de la exhibición de anoche. Muy bien, Jack, muy bien. Como pudiste observar, son muy bellacos. Bellacos significa que son muy asustadizos, son muy vivos, aunque sea contrario. Apenas los alumbramos, pudiste observar que se hundían rápidamente. Eso nos dificulta el trabajo a la hora de capturarlos. Un cocodrilo que creemos que era un paliosucus. Cinco babos, incluyendo el que capturamos. Y tres individuos que no pudimos determinar la especie. Importante, el caimancito que tú capturaste es nacido aquí. Eso significa que la población en general está bien. Un animal que, como pudiste ver, está en perfectas condiciones. Es un animal que probablemente tenga dos años. Pero tú mismo te diste cuenta que está en tan buenas condiciones como los que liberamos hace unas horas atrás. Bueno, Yomar, cuéntame, ¿cómo viste tú la población? Vimos animales pequeños de uno o dos años. Vimos animales de dos metros. O sea, toda la estructura de edades la vimos. Eso quiere decir que es positivo. Porque generalmente cuando una población que está en declive, uno generalmente lo que ve son animales adultos. Porque no hay reproducción. Entonces no ven las crías, no ven los jóvenes. Eso es alarmante. Aquí no, aquí como ya pudiste ver, es un río totalmente prístino, virgen, no está contaminado. No tenemos ninguna ciudad aguas arriba de Capanaparo. Yo estoy inmensamente complacido porque tuve la oportunidad de observar a uno de mis animales favoritos en su medio ambiente natural. Y bueno, gracias a personas como Omar y como Álvaro que dedican su vida a la conservación y al estudio de la fauna, todos podemos disfrutarla. Así que acompáñenos en nuestro siguiente viaje Explorando Maravillas con Río Verde. La relación entre el hombre y los grandes cocodrilos siempre ha sido tensa. Pero es nuestra responsabilidad otorgarle a estos animales el espacio que merecen por derecho propio. El ecoturismo y el aprovechamiento sustentable de su piel y su carne, así como la preservación de su ambiente natural, marcarían la diferencia. Porque conocer es proteger. Soy Jack Jupia y seguimos explorando maravillas con Río Verde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!